hola hola buen día cómo están espero que se encuentren muy 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 bien bonito inicio de semana yo soy norma gasten y les traigo videito nuevamente de organización de gasto semanal estamos en la semana del 17 al 22 de octubre yo tengo un presupuesto de mil pesos que ya tengo por aquí es lo que vamos a estar utilizando pero estoy muy muy contenta porque el refrigerador tiene muchas muchas cosas para comenzar la semana no sé si me va a ajustar para toda la semana ahorita vamos a ir a ver qué es lo que hay pues para planear el menú pero creo que las compras o espero que las compras sean pocas porque pues como les digo si tengo pues bastante verdura que agarrar en el refrigerador y tengo algunas carnes por ahí entonces ahorita vamos a ver qué es lo que hay para que más o menos se den una idea para darme una idea yo y ahorita vengo y ya armamos este el menú semanal pues para después irnos a hacer las compras ya saben que yo las compras las realizo en un mercadito que está por aquí que se pone por aquí cerca de la casa un tianguis ahí compro fruta verdura y carne porque ahí va una señora que tiene una carnicería entonces ahí lleva lleva el puestecito ahí la compro y compro en la bodega horrera también pues lo que necesito como leche huevo cosas así esos también voy a surtir aquí a la bodega pero pues bueno primero vamos a ver que hay en el refrigerador y ya ahorita venimos a hacer ese menú miren aquí en el congelador primero en la parte de arriba esta bolsita tiene papaya esta bolsita tiene guayaba con betabel y este es un poco de sandía estas son es pasta para mole lo dividí así en tres porque más o menos es la porción que nos comemos cuando hago una comida entonces son tres estos son hielitos aquí en la parte de abajo tengo dos bolsas de frijoles yo creo que ahorita ya voy a bajar a descongelar una estos topercitos de acá atrás estos dos de de lala y este tienen caldo de pollo aquí tengo este de aquí atrás es pollo es pierna y muslo y este es trocito de puerco la semana pasada hice espagueti yo normalmente con medio paquete tengo para una comida pero lo cosí todo e hice la salsa como si fuera para todo el espagueti y ya nada más preparé la mitad miren aquí tengo este espagueti ya cocido y esta es la cremita que debe llevar entonces pues ya nada más es de descongelar y ya está listo para hacer el espagueti esta es una masa que hice para capear un pescado y pues aquí la tengo todavía es lo que me sobró carne para hamburguesas el paquete está completo son ocho piezas y acá atrás tengo papa con zanahoria de la congelada eso es lo que tengo aquí en el congelador y aquí en la parte de abajo del refrigerador primero allá atrás tengo dos yogurcitos del griego este bote tiene poquito yogur como la cuarta parte yo creo un danonino tengo cueritos ayer compramos frituras y compré cueritos pues para prepararlas y se me olvidaron los dichosos cueritos aquí los dejé y pues nos comimos las frituras así solas hay que picarlos y pues ya conservarlos y a ver con qué no los comemos este topercito tiene frijoles pero son frijoles de los de la sierra más que aquí ya los vací aquí hay un poquito de salsa esta es una lechita que mi hijo nada más probó y ya ahí la dejó un poquito de tortillas este bote si tiene crema pero es una embarradita es cualquier cosita este de allá atrás es un aderezo ya tiene rato pero pues yo digo que no se echa a perder porque nada más es mayonesa con chipotle tengo ahí chiles en vinagre y aquí me quedó todavía un poquitito de mole aquí en mi charolita nada más tengo salchicha unas laminitas de queso amarillo un poquito de queso y una tortilla de harina y luego acá abajo solo me quedan tres zanahorias este toper tiene poquita papaya ya es bien poquita pero igual ahorita me la desayuno y este topercito tiene pimiento tiene como la mitad de pimiento acá en la parte de abajo tengo media lechuga unos cuantos limones dos plátanos que ya metí aquí porque pues ya se estaban madurando de más allá afuera y luego en mi charolita pues tengo un poco de jitomate este tiene tres calabazas tengo una cebolla este es un chayote un pedacito de elote de mi loro el brócoli y tengo tomate y chile y aquí en la puerta pues no tengo nada de huevo es medio tomate medio jitomate y unos mitades de limones que nos dieron en los tacos que fuimos ayer y pues ahí se quedaron mi cabecita de ajo tengo mantequilla aquí hay más mantequilla aquí hay pues hay salsas aderezos aquí tengo chipotle y una cebolla ya partida aquí me quedó una guayabita y pues aquí tengo este es un poquitito de leche pero ya casi no tiene eso es todo lo que hay en el refrigerador miren también les muestro que tengo papa es que este la guardo en la alacena por eso nunca sale ahí en el refri pero esto es lo que tengo de papa y esta bolsita de chicharrón que compré en la despensa mensual también porque yo creo que la voy a utilizar y listo ya quedó el menú semanal miren en la comida número uno puse el chicharrón en salsa y lo voy a servir con frijoles en la comida número dos puse carne de puerco con calabaza escala puede ser este así en caldito de jitomate y lo voy a hacer con arroz blanco en esta ocasión la comida número tres puse pollo entomatados que lo voy a hacer con los tomates con papas también pues para rendirlo y lo voy a utilizar el mismo arroz estas dos comidas van a llevar el mismo arroz la comida número cuatro puse sopa de verduras con quesadillas de masa yo tengo harina de maíz entonces de ahí yo voy a hacer la masa para para hacer las quesadillas y en la comida número cinco puse espagueti verde con ensalada ensalada de lechuga jitomate y eso y tortitas de papa eso es lo que tengo planeado tengo pues prácticamente todo tendría que comprar muy muy poquito de lo que es del mercadito en cuestión de verdura pero si tengo que ir a la bodega ahorrera a comprar este pues el huevo la leche yogures para mis hijos para los desayunos para los lonches eso sí no pensaba ir al mercadito pero no si tengo que ir por lo menos es que mi hija me encargó cubrebocas ya no tenemos aquí en la casa entonces ahí me los dan más baratos y pues ya de una vez aprovecho para traer jitomate y algo de fruta porque pues de fruta si tengo aquí dos manzanitas afuera y el plátano pero así como para que agarren es lo único que hay entonces pues nada más déjenme hacer lista ahorita les muestro la lista a ver qué es lo que voy a comprar pues eso fue todo miren así quedó la listita creo yo que son pocas cosas de hecho hoy son más de la bodega pero nada más puse lo que es el jitomate fruta algo de fruta allá y voy a ver qué es lo que más o menos puedo comprar y aguacate que lo utilizo para desayunos o cenas los quesos compro de los dos del asadero y del saltierra los cubrebocas y necesito semillas para mi loro y de la bodega pues si voy a comprar un poquito más de cosas necesito huevo necesito leche yacult ganchos para ropa porque tengo una ropa que nada más traigo de aquí para allá y no la he podido acomodar porque no tengo donde colgarla bueno o sea si tengo donde colgarla pero no tengo los ganchos así es que necesito comprar por lo menos un paquete de ganchos galletas para la chuchería de mis chiquillos santa clara son las lechitas que toma mi niña que se lleva a la escuela y jamón y pan de caja porque no tengo otra cosa para lonches entonces pues esto es lo que voy a comprar voy a la bodega voy al mercadito y ya ahorita que venga les muestro que compré espero que no sea mucho porque luego digo ay no es bien poquito y de todos modos termino ahí comprando cosas demás pero espero que no espero que nada más sea eso y ahorita les muestro que compré y cuánto gasté ya regresé miren les puse aquí todo junto pero pues fueron muy poquitas compras del mercadito del mercadito primero compré jitomate fue un kilo y fueron 19 pesos igual viene uno que otro ya madurito y otros más verdecitos compré un aguacate también este ya está para comerse y de este fueron 8 pesos compré mandarina 5 mandarinas ya empieza la temporada de la mandarina fueron 12 pesos y compré un kiwi solo traje uno porque me dijeron que ya estaba maduro entonces para que mi hija ya se lo comete es para ella y de este fueron 7 pesos también fui al queso este es queso fresco que esos al tierra de este fueron 40 pesos y este es asadero también pedí 40 pero se pasó un poquito fueron 43 pesos entonces de estos dos fueron 83 pesos me fui a comprar los cubrebocas aquí me los dan tres cajas de 50 piezas por 100 pesos compré dos cajas de negro y una caja de azul porque a mi esposo le gustan azules y a mi niña negros entonces así los traje y ahí mismo la señora me regaló estos estos fosforescentes es un paquetito como de 10 ya cuando uno hace la compra de las tres pues regala algún paquetito para niño o algo pero ahora me regaló de estos y también compré semillas semilla de esta de girasol de la que le doy al oro pedí un cuarto y me lo dieron en 13 pesos y las compras de la bodega pues también fueron bien poquitas miren traje pan de este del bimbo blanco quería probar el de ahí de marca de la bodega pero no tenían todavía no salía entonces me traje este otra vez es del grande y este me salió en 41 90 después compré leche solamente traje medio galón porque la fecha de caducidad está para el 21 hoy es 17 pero a veces me dura la semana completa o un poquito más por eso dije no me llevo una mejor y ya si necesito entre semana pues regreso por la otra me traje también otra charolita de estas galletas ya había comprado la semana pasada y si me gustó porque vienen sueltas y yo las hago pues las hago en las raciones pequeñas le pongo cuatro galletas por bolsita y me salieron creo que 77 bolsitas entonces ésta me salió en 33 pesos compré un paquete de ganchos de estos ganchos para ropa pues no están así tan tan fuertes pero para lo que yo los necesito pues yo digo que si me sirven y este paquete con 10 ganchos me salió en 34 pesos traje también un paquetito de jamón marca kir dice jamón americano de papo y cerdo es que ya pues ya lo hemos probado y si nos ha gustado este dice que trae 13 rebanadas y me salió en 23 pesos de dos juguitos de estos es que mi hijo en la mañana desayuna pues cualquier cosita algo así muy muy sencillo le puedo dar un juguito y dos galletas o un puñito de cereal con leche pero así muy muy poquito ya su almuerzo es hasta que venga de la escuela pero por eso se los traje y me salieron en cuatro pesos que una crema lala esta no la tenía en el menú pero si si no saca de apuros de repente para hacer unas tostadas o que plátanos con crema o incluso para las frituras si nos gusta y fueron 19 50 de estos también un paquetito de danoninos dice que tiene probióticos pero pues quién sabe ya ven que esto también es mucha azúcar pero bueno para mí el desayuno de mi hijo de repente pues también está bien y me salió en 32 pesos trae cinco piezas por último las lechitas estas que le gustan a mi hija le había estado comprando de las de bote de las grandes pero pues estas también para la porción que se toma porque pues desayuna se lleva al lonche entonces le traje cinco de estas y estas salen en siete pesos cada una traje dos de capuchino dos de chocolate y una de fresa nada más de estas cositas chicos fueron 259 50 huevo no encontré no había de ninguna marca de ninguna presentación estaba el estante todo solo así es que voy a ir a comprar ahorita croquetas aquí en la tienda que necesito y ahí mismo voy a traer el huevo miren de la tienda compré un kilo de huevo fueron 45 50 del huevo y compré las croquetas de mis mascotas fueron 25 y 29 entonces el total del gasto ahorita de la tienda fueron 99 50 y miren pues así fueron como quedaron las cuentas lo de la bodega ahorrera fueron 259 50 lo del mercadito pues lo junté todo porque fue poco fueron 243 aquí se elevó más que nada por los cubrebocas que fueron 100 pesos pero pues bueno es un gasto que no tengo que estar haciendo cada semana ni nada ya con esto me dura un buen rato y lo de ahorita de la tienda del huevo y las croquetas fueron 99 50 en total yo debo gastados 602 pesos si yo tengo un presupuesto de mil pesos debo de tener 398 pesos y es es lo que tengo aquí miren son 200 250 300 350 360 70 80 90 y son 2 4 5 6 7 8 398 pesos pero pues no es algo que ya me esté sobrando aunque si tengo ya bastantes cosas de las que utilizo entre semana por ejemplo normalmente pongo aquí los faltantes que siempre es el agua de garrafón ahorita no necesito porque la semana pasada surtí y tengo dos garrafones completos entonces con eso termino esa semana este pongo también las croquetas pero pues las croquetas ya las metí aquí en este gasto tortillas de la semana pues es así o sí y la leche que aún no sé dependiendo cómo se vayan tomando esa leche ya veo si les traigo más o con esa ajustamos pero pues por el momento nada más según yo nada más sería esto las tortillas y la leche tal vez pan de dulce si algún día quieren cenar pan de dulce o bolillo o cosas así pero pues eso ya lo voy tomando de este dinero oigan un paréntesis les quiero mostrar otras compras que hice estas compras pues no entran en el gasto porque pues las compro yo con mi guardadito la semana pasada compré esta alberquita es que están en liquidación en la bodega ahorrera y ahí la compré este dice que es de unos 68 de diámetro por 46 centímetros de alto y pues es de esas inflables para los chiquillos yo sé que ahorita ya no es tiempo de alberca pero pues se va a quedar ahí guardada en el closet y aquí hasta que pues hasta que vuelva a ser primavera pero de mientras la compré era de 349 y estaba en liquidación en su tercera ya liquidación a 60 pesos por eso me la traje y también compré unos platos ustedes han visto mis platos que no tengo no tenía así como de estos todos son o extendidos o como los bolsitos para la sopa pero pues por ejemplo estos los necesito como que si sirvo las albóndigas con caldito y el arroz pues en los extendidos de plano pues no puedo servir caldito y en los onditos que son como para el que yo los utilizo para la sopa aguada pues o me caben las albóndigas o me cabe el arroz por eso me los traje había visto unas vajillas este pero están bien caras chicas vi unas este baratas como de 120 y así pero no traían este tipo de plato pues era lo mismo era el chiquito del postre el grande extendido y vasos o cubiertos pero pues yo lo que quería eran estos así es que me traje estos cuatro y me salieron en 15 pesos cada uno pero pues como les digo esto no entra dentro del gasto a les quiero platicar que el fin de semana ayer compramos fritura churros de estos así sueltos compré 20 pesos de cada uno y pues ayer si comimos bastantito verdad porque pues fuera domingo y era día de estar viendo películas y todo pero me quedaron y así son las raciones que yo hago miren de las bolsitas estas son las raciones que les dejo a mis hijos para pues para una chuchería que quieran entre semanas y en el día a mí me salieron estas y pues ya esta es mi charola mi dichosa charola de las chucherías es una charola de esas como las del pavo que incluso ya está viejita miren ya está toda rota pero pues aquí es donde yo las guardo aquí tengo unas palomitas también todavía cuando comemos palomitas pues se come un paquete y se comparte entre todos no es como que alguien se coma solamente el paquete completo y aquí también ya racioné las galletas oreo son cuatro galletitas las que le pongo por bolsa y aquí dejo todo ya después de la comida bueno casi ya es como hasta las seis más o menos que mis hijos ya quieren alguna chuchería o algo pues ya viene pero pues también ya saben que sólo es una chuchería no es como que hay quiero unas galletas y unos churros y eso no eso es lo que es lo que se comen este mi hijo sí la verdad es que todos los días pide algo mi niña no a veces no a veces se agarra y a veces no pero por eso ahorita no les compré sabritas bolsitas de sabritas porque pues ya con esto tienen porque pues aparte debe ser una porción chiquita es nada más para la guzguería no es cena es lo que yo le digo no me dice mi hijo es que no me llene no pues es que no es para que te llenes es nada más pues para guzgar un ratito y ya más tarde se da la cena y pues ahora sí es todo por el vídeo chicos pero ya saben ahí les voy actualizando el fin de semana si hice alguna otra compra si necesité alguna otra cosa pues ya se los muestro pero espero que no espero que sean compras mínimas muy muy poquito porque pues gracias a dios si hay bastantitas cosas que agarrar aquí en el refrigerador ya sea para desayunos para cenas para lonches para comida pues por el momento sí sí tenemos suficiente así es que les mando mucha mucha buena vibra no olviden dejar su like si les gustó el vídeo y suscribirse si aún no están suscritos deseo que tengan un muy bonito inicio de semana que les rinda mucho 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 su dinero y nos vemos pronto hasta luego